para contribuir a que no os aburráis y para que sigáis disfrutando de las carreras tenemos con nosotros a un invitado de excepción se trata de uno de los pilotos favoritos del campeonato gallego de rallies un piloto hermético donde los haya y con un proyecto deportivo autosuficiente sabéis de quién estamos hablando diago camaño bienvenido a cdrs muchas gracias cómo estamos qué tal ha ido pues todo este tiempo de confinamiento y de estado de alarma pues bien la verdad que lo he pasado bastante bien con mi familia y bueno no hemos tenido mayores alarmas sanitarias en orden sabemos que debajo de esa fachada de empresario siempre hay un mono de carreras y me imagino que para un piloto será muy complicado estar parado pero más para un hombre como tú no que las carreras también utilizas pues como una forma de terapia y de vía de escape de todo esto si no cabe duda que desde luego que para mí las carreras es mi gran modo de evasión y lo ha sido mucho más en años atrás no cuando estuvimos en años que trabajamos casi 25 horas al día pero sí que fue mi gran vía de escape y hoy en día por eso yo vivo un poquito más relajado y lo que pasa que al final esto de las carreras es un vicio dicen que algunos que han probado las drogas dicen que lo van con las drogas que es algo que te enganche que tengan si realmente es muy difícil no de no estar adicto como es la vuelta a las carreras la vez relativamente cercana o relativamente lejana yo estoy pensando correr pero claro un poco sí que tengo respeto porque lo que no quiero es por nada del mundo que por mi pasión y mi hobby que son las carreras poder contagiarme y esto trasladarlo a mis hijos que es lo que más quiero en este mundo entonces pues oye lo veo relativamente cercano pero también lo tengo un poco de respeto crees que en todo caso durante todo este tiempo la federación gallega ha estado a la altura de las circunstancias bueno yo poco he visto de la federación yo estoy muy desvinculado de las carreras siempre estoy muy desvinculado no soy una persona que esté todo el día viendo vídeos o cámaras on board yo es que paso bastante las carreras no son mi pasión pero mi pasión es el día de ir allí montando el coche correr y ya está no es no estoy todo el día enganchado al tema carrera no pero pero sí que he visto que bueno entiendo que habrán hecho trabajo porque eso muchos y no sé si los han hecho bien o se han hecho mal pero si están a la altura pues no lo sé tampoco habrá que verlo cuando llegue el momento de salida de una carrera si no tenemos vacuna pues a ver qué medios se ofrece la federación para hacer carreras con un gran grado de garantía es que tú no estás muy muy dentro del mundo ese de las carreras de los dimes y los diretes pero bueno tú también eres un suertudo entre comillas porque tú también tienes un proyecto deportivo autosuficiente por así decirlo no sé a mí el 95% de de mi presupuesto lo cubren mis mis fantásticos y queridos patrocinadores sin ellos que sería imposible a ver sería imposible no pero bueno sí que es cierto pues que a ver no escatimamos en prácticamente nada y nos permite que llevas una frase grabada a fuego las carreras son muy sacrificadas pasarás cien penurias hasta conseguir cada alegría esa frase de mi padre porque mi padre pues corrió mi madre también hizo sus pinitos en carreras de montaña entonces desde pequeñito pues he estado metido en el mundo las carreras siempre y claro pues siempre he visto coches de carreras en barras de aluminio y los libros por la semana y entonces pues que me va a gustar el fútbol no el baloncesto tampoco las carreras he empezado a correr muy tarde yo creo contra la gente que yo me peleo yo empecé a correr con 23 o 24 años y después de mucho pelear en casa porque me dejasen correr porque tenía mi trabajo y ganaba muy poquito me tenía mis padres y pedí por favor que me dejasen correr y me dejasen correr y me dijo correr correrás pero pasarás más de cien penurias para conseguir una sola alegría y la alegría te va a durar dos segundos y cuando vuelves a conseguir la siguiente pues ahora has pasado otras 90 penurias para llegar a disfrutar pero bueno al final ese segundo de alegría pues es una adrenalina impresionante tu padre jose camaño es un gran referente me imagino que en la vida y también pues en el mundo empresarial sí yo creo que bueno dentro de lo que cabe todos los hijos más o menos tenemos a nuestros padres como nuestros ídolos yo he tenido la suerte de tener un padre que fue padre he tenido la suerte de tener un padre que fue empresario y le ha ido realmente le ha ido muy bien los negocios los ha sabido gestionar y ampliar y crecer en ellos y después por encima pues corrían coches y no lo hacía mal para los medios que le aplicaba y el tiempo que le dedicaba pues no le fue mal para mí y es fácil ser el hijo de jose camaño y sobre todo seguir esa estela no de ser un hombre de éxito en tantas facetas eso desde mi punto de vista es difícil no porque las metas que te marca un padre como el que tengo son siempre muy altas cuando estás casi alcanzando las he dado dos pasos más y lo que me queda como remar no por seguir escalando por llegar a ser a estar a su sombra no para mí es relativamente difícil llegar a igualar a mi padre quizás de esa presión que igual te auto impones tú hace que seas igual un hombre tan hermético un piloto así tan frío que a veces vemos en las carreras no no creo lo que pasa que tengo ahí un poquito de timidez entonces a lo mejor escondo mi timidez en ser un poquito hermético y montar mi braza y que nadie se se va a hacer que para que no descubran el largo yo me considero un tío normal y y soy llano y amigo de mis amigos y trató de dudar siempre que puedo a quien pueda y nada más no soy más que nada y simplemente pues sí que me considero un tío más bien alegre que triste y serio o frío y eres un tío que le sigue doliendo la décima de la coruña la décima de la coruña ya ni te acuerdas no ya veo ya veo que te has olvidado hasta que no ha llegado la siguiente historia no a ver ahí sin lugar a dudas fue un error mío personal sin lugar a dudas dentro del coche alberto me empujó tres o cuatro o cinco veces dentro del coche vamos venga va va apura un poco más apura un poco más y yo consideraba que estaba haciendo exactamente lo mismo que el anterior pasado y al final pues me di cuenta que no que íbamos bastante más lentos y el rally lo perdió la boca bueno eso te honra reconocer errores porque ya sabes que hay muchos pilotos que no lo reconocen siempre han hecho una culpa a los tramos al coche esas cosas yo creo que es un poco un poco de cobardes no no reconocer errores hay veces pues que efectivamente pues que puedes cometer un error y pinchas y dices es que ceñí un poquito de más pero ceñiste un poquito de más la culpa ha sido tuya yo creo que lo que hay que ser es es franco siempre en la vida y las cosas son blancas o grises o negras pero hay que decir el color de lo que son las cosas a veces de la sensación y te hablo ya de una apreciación mía de que de los hombres de los pilotos de cabeza quizá mentalmente da la impresión de que eres el menos fuerte que víctor y meira juegan ya con la presión mucho mejor igual de lo que haces tú puede ser yo lo veo desde otro punto de vista yo lo veo en que por ejemplo volviendo la pregunta anterior lo de la décima está detrás de la coruña es un punto de experiencia a mí no me volverá a pasar nunca más en la vida de esto copi alberto tu equipo confiaban en ti o no las tenían todas consigo yo entiendo que sí y lo que pasa que una anécdota de traer la rodilla y quitaria ojera porque nos echó una mano con este coche a punto la gente de carrera ese trabajo espectacular hicieron al mediodía hablando con alberto le dijeron vais a perder el rally en el último tramo porque ya no aguantar la presión de tenerlo todo tan de cara en casa total y efectivamente al final fue pues eso un amigo que te dice hoy a creer un poco antes y después aquí y yo entiendo que bueno que en principio todo mi equipo estábamos confiándose en que aquí el señorito ya la caro el víctor y alberto pues tienen mucha más experiencia que yo y esto no les pasa por porque ya se han visto en estas situaciones en años atrás y yo me considero súper afortunado por estar peleando contra estos dos titanes porque son dos titanes tanto alberto como visto que tiene un montón de experiencia y yo estoy ahí con menos experiencia que ellos con menos carreras que ellos y me peleo hoy con ellos y algún día les ganan y soy el más feliz del mundo entonces bueno pues sí que es cierto pues que a lo mejor no se tenga sea menos fuerte mentalmente sí que soy tengo menos experiencia que ellos entonces esto que me pasa cuando les vaya ganando un rally a otra vez de diez segundos o de un minuto que tengan por seguro que no me van a ganar te voy a apretar hasta hasta el parque cerrado bueno víctor es más calladito pero mira sí que es un tío que sabe muy bien manejar los medios los recaditos los tiempos de asistencia sí bueno me irá ha hecho supongo yo que algún proceso de coaching yo también he hecho alguno pasa que alberto creo que tiene el coaching en casa no entonces sí que maneja muy bien las frases como te manda las frases y tal pero bueno yo lo tengo bastante calado hace un par de años y lo que me dice alberto me entra por aquí y me sale por allí y no trato de no hacerle el más mínimo caso a día de hoy a quién consideras el mejor piloto del campeonato gallego no te lo consideraría para mí el mejor soy yo porque soy quien menos experiencia tiene y siempre estoy content con ellos y me juego victorias con ellos entonces para mí si cogemos la balanza pues mi balanza es la que menos pesa y estoy con ellos pero si los tendría que valorar pues víctor es un piloto súper completo súper completo porque va muy bien en seco muy bien muy bien mojado en lo lento más espectacular en lo mojado en lo rápido no comete errores y me parece que es un tío súper completo ¿Hay buen rollo entre vosotros? Sí, hay cordialidad y respeto y educación yo creo que ni yo, ni Víctor con Alberto, ni Alberto con Víctor, ni yo con Alberto, ni yo con Víctor nos seguimos de vacaciones pero bueno sí que hay cordialidad, educación y respeto no pierdas ahora de vista por el retrovisor a otro, un cuarto que acaba de llegar y que apunta maneras, Alberto Otero ese sí que también va a ser un gran hueso duro, yo creo que en Coruña fue al 70% de lo que puede ser Alberto cuando tenga el coche un poquito más por la mano será, sin lugar a dudas, va a estar entre los otros tres al final en Coruña había 11 recincos pero con punto general fue que al final 11 recincos pero al final los tres de cabeza éramos los mismos menos Alberto que fue el nuevo que llegó y demostró que es un pilotazo Bueno, con quien estás acoplado a la perfección cada vez parece mejor es con tu copy, ¿no? con Alberto a pesar de que no ha sido fácil Ha sido fácil, con Alberto es muy fácil todo, te lo pone todo muy fácil No, yo lo decía, lo de que no era fácil porque creo que tú tienes dislexia, ¿no? y a veces es complicado, ¿no? Me cantas tres curvas y me voy a quedar con la última, ¿no? Entonces, pues eso, Alberto sabe mi handicap y ¿qué hace? Pues cuando voy un poco rápido de más me canta dos o tres curvas entonces sabe que yo voy a levantar porque no sé si te estoy dudando, no sé qué curvas con las que me he quedado si me he quedado con la primera, la segunda o la tercera y cuando voy lento de más me canta las curvas casi en los vértices entonces apuro las ganas muchísimo y me obliga a correr más cuando voy lento y me obliga a frenar un poco cuando voy un poco por el sitio En 2020 veremos la mejor versión si hay carreras de ese tándem, de ese coche porque claro, tú siempre dices que vienes en las carreras para divertirte pero lo cierto es que cuando ganas te lo pasas mejor, entiendo, ¿no? todos nos pasan Desde luego, yo voy a las carreras a divertirme, pasamelo bien y a ganar, no soy hipócrita Si no gano, pues hago segundo, tercero, cuarto, pues me lo he pasado bien Si gano, mejor Este año, pues la mejor faceta de lago, pues no lo sé, intentaremos que sí, ¿no? El objetivo siempre es mejorarse cada año Creo que el 2018 no fue un año malo, tuvimos muchos altibajos, hubo carreras que íbamos muy bien, muy rápido Otras carreras íbamos súper mal El 2019 fue un año complicado de transición, cambiamos de equipo Y hubo muchos, muchos, muchos ruidos por todos los sitios, ¿no? Y no fue un buen año Y este año, bueno, pues decidimos no acabar la temporada 2019 Porque desde que hicimos el rally de la margen lucense con el Polo de Vidal Seguimos compitiendo, después nos dejó el coche nuevo Hicimos test, hicimos rallies por Asturias, por Cantabria Después hicimos, como sea, Andorra a correr con coches sobre nieve O sea, no hemos parado, queríamos llegar a Coruñas con el mismo ritmo que teníamos del año Y bueno, el coronavirus nos lo ha chafado todo un poco, ¿no? Pero bueno, queremos seguir ahora haciendo kilómetros En breve vamos a hacer una jornada muy larga de kilómetros en el coche y a ver qué pasa Pues un placer haber charlado contigo y sobre todo haber rascado un poquito más Y que se te vea, bueno, pues que igual no eres el hombre tan frío Que aparentemente das esa imagen en las carreras, ¿no? Y que, bueno, ya si eso en otra entrevista nos haces un monólogo O nos cuentas un chiste o ya lo que tú quieras Ya ves No haces